Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, es sábado y ya me levanté a las... casi a las 9 casi a las 9, muerta de sueño pero de aquí estoy en pie ya porque hoy me toca ir a las 12 entonces cuando mi marido se fue a trabajar yo le había preparado una lavadora, solamente tenía que poner jabón y todo eso y yo en cuanto me he levantado la he tendido y ahora estoy haciendo otra porque tengo ropa hasta decir basta muchísima ropa tengo y hace muy buen día entonces digo, hoy tengo que aprovechar a lavar, como mínimo hacer dos lavadoras y mañana dos más porque mañana también voy fuera, entonces con la ropa tengo que espabilarme porque es que si no, yo ya hace muy buen día entonces digo, y mi hija también había puesto sábana yo puse sábana la semana pasada para lavar y está eso lleno de ropa bueno, pues nada ayer compré en Aldi estos trapos que son para los cristales, ¿vale? de microfibra voy a probar cómo van voy a ponerlo con el espejo, el espejo no está muy sucio pero digo, bueno, vamos a probarlos porque digo, a ver si vale yo tenía uno de día pero es blanco y está súper mega feo pues más que lo lave, pues no hay y entonces vi esto vi estos, digo pues a ver, así los voy cambiando es como si fueran tipo de seda vale, y digo, a ver cómo dejan los cristales bueno, pues nada vale, el trapo está así y vamos a pasarle al cristal a ver qué tal van a ver el otro me lo, el del día me lo deja muy bien lo único problema que veo es que me deja pelusita el del día el del día deja un poco de pelusa y este vamos a probar a ver vale vamos a darle aquí a ver ahora hay que dejar que se seque evidentemente pero si van bien pues pues nada vale y evidentemente hay que dejar que se seque lo que voy a hacer es que me voy a empezar a pintar y todo eso y y luego ya pues digo, empiezo el blog porque si no, no tenéis blog mañana bueno, se que dejará que se seque cuando se seque se verá realmente si deja bien el cristal o no me costaron estaba dando oferta eran 1,99 y me salieron a 1,79 si veo que me van bien me compraré otra más y las tendré aquí en casa porque nunca está de más tener valletas de estas para bueno yo estoy mirando, eh a ver cómo deja vosotros no creo que apreciéis realmente pero yo sí que estoy mirando a ver cómo deja a ver si no deja cerco y todas esas cosas pero eso hay que esperar un ratito para que se seque bien y entonces pues pues eso hay que esperar un ratito a que se vale bueno os voy a dejar me voy a empezar yo a maquillar y luego nos vemos bueno ya lo he limpiado a ver me sigue dejando pelusillas pero limpia bien o sea eso ya es manía mía yo creo porque a mí me deja pelusa lo veis por aquí tiene pelusa pero bueno eso yo creo que ya es que los trapitos estos a lo mejor dejan porque aquí yo veo que hay pelusa pero bueno yo es que soy muy maliática con los espejos soy muy maliática pero si ir bien va bien o sea deja lo que pasa que deja esa pelusilla que a mí no me gusta pero bueno que limpiar limpia muy bien no sabe no sabe dónde te deja cerco muy bien muy bien bueno yo me voy a maquillar bueno me estoy maquillando de hecho si yo me pongo así me veis verdad si yo creo que si vale esperad un momento que tengo que sacar hoy me voy a poner esta paleta esta de aquí que me la compré en Primor vale que es esta de aquí me voy a poner esta pero ahora ya me es que yo soy muy maliática yo y la otra también me deja pelusilla pero bueno o sea es cosa yo no sé si a vos estás os pasa a mí me deja pelusilla no sé pero que limpiar lo limpia bien limpiar limpia muy bien vale no te deja muy bien limpiecito lo único que a mí me veo que me queda pelusa pero bueno ya puede ser así no sé ahí no quería poner esto yo me pongo yo no sé si me estáis viendo yo creo que sí ¿no? bueno vale esto y ahora este no sé de color ponerme estoy eligiendo estoy eligiendo no sé qué color ponerme voy a poner este son como cremosas también son como cremositas si con esa te puedes pintar con el dedo son como las de esa que me compré en Aliexpress que son súper cremositas hay cual me había pintado yo esta no si a ver si me llevo un ojo de cada colorio estas son pues más bien tonos dorados todo eso más bien más bien de fiesta cuando se va o te pones un algo dorado de por ejemplo un una blusita dorada o un top dorado o así más yo veo esta paleta más como de fiesta vale bueno que también si te lo combinas bien para diario también la puedes llevar pero los tonos que tiene pues yo lo veo esperad que me voy a lavar las manos y el pincel bueno pues eso que si que deja muy bien que deja muy bien los cristales las recomiendo vale son las microfibras de Aldi bueno pues nada ahora me voy a retocar un poquito ahora yo siempre me retoco un poquito me quito el exceso para con una toallita cuando me pongo el lápiz negro pues ahí entonces ya me retoco yo un poquito y me quito el exceso de de sombra y de lápiz negro porque a veces me dejo manchado un poquito lo que sea bueno y ahora pues como esperas un momento porque ahora ya quito todo esto y cojo la toallita de aquí vale y a todo el exceso que me he dado pues me lo voy arreglando aquí en el lagrimal que siempre acabo dándome pues si le pongo el dedo aquí y me voy quitando pues el exceso de a ver por aquí me da de más ahora hoy me voy a poner un poquito de rímel hoy vamos a grabar un vídeo para el otro canal para el canal de mis hermanas y mío acordarse que tenemos un canal las tres que se llama secretos de la trastienda y y apunta y suscribirse preciosura suscribirse suscribirse al canal os vais a reír que ahí nos veamos de risa las tres ahí es demasiado la risa que nos da y ahí os vais a ver de risa y a las chicas que lo han visto se me han de risa porque es que nos ponemos a grabar y nos ponemos a reír bueno pues ya está más o menos esto ahora ya pues me voy a hacer el flequillo y todo eso vale bueno pues luego seguimos y en los vídeos hace eterno preciosuras bueno pues me he puesto me he hecho un moño y me he puesto estos lacitos yo tengo varios lacitos estos porque tenía la goma y la goma llevaba como unas bolas y bueno para taparla un poco pues me he puesto este y queda monísimo la verdad que queda lo que pasa me hubiera gustado que fuera negro otro color así lo veis tengo este rojo también y tenía uno negro y no sé dónde está entonces yo no sé dónde lo metí no tengo ni idea bueno pero la cosa es que queda así queda yo lo veo muy mono muy graciosillo y nada bueno vení sé que voy a enseñar cómo voy vestida pero vamos me voy a poner las botas hoy va a ir un poquito más arreglada mirad la cama de mi hija el hijo no ha dormido aquí se fue de fiesta ayer de cumpleaños llevo unos días de cumpleaños demasiado mirad ella arregla su cabeta mirad con los cojines y luego ayer le regalaron su rosa mirad que bonita su espejito y una cajita de bombones que tiene ahí que por cierto yo le he abierto el ordenador para borrarla esto y se lo voy a guardar ella tiene ahí sus historias bueno a lo que vamos que tiene todo aquí ya voy a pegarse espera vale ahora vale hoy llevo el tejano este que es así como ya tipo desgastadito y la blusita de ayer y me voy a poner las botas hoy me voy a poner las botitas vale así y nada el zapato llevo las zapatillas de nada por caso o sea que no me voy a poner un zapato todavía me voy a poner las botas pero ya cuando más me vaya a marchar ya porque todavía es pronto bueno pronto son las once y media bueno pues eso que ando por aquí para allá voy a guardar este espejo porque no falta que se rompa ay ay perdona que es vamos a las oscuras mirar que día hace hoy más bonito mirar y tengo ropa por todos los sitios tengo ropa tendida otra lavadora puesta aquí en el tenderete otra lavadora haciéndose pero necesito lavar ropa porque si no lo vamos bien porque tenía muchas lavadoras para hacer bueno pues nada voy a ver si me acabo de arreglar hoy me he puesto este perfume este perfume de aquí es jabón mirar esperate voy a guardar esto ahora este perfume de aquí es jabón huele se llama leaf colors color por si os interesa una chica esto huele muy bien y me queda ya un culín de nada mira que poquito me queda pero esto huele precesuras os lo recomiendo muchísimo este perfume ayer era por la noche y yo todavía olía digo yo madre mía o sea muy bien os lo recomiendo yo si tengo oportunidad de pedir abón pues lo pediré porque es que la verdad que son pelos de jabón son perfumes que te duran son muy buenos el olor o sea os lo recomiendo muchísimo bueno pues nada me voy a empezar a acabar de arreglar ya a empezar a acabar a empezar a acabar ¿ustedes veis que son normal? pues no pero bueno y esta camiseta la voy a poner para lavar y esto es el pijama que el pijama la parte de arriba también la voy a poner para lavar si es que tengo miles de cosas para lavar es que vosotros veis todo el día estoy lavando ropa bueno todo el día no pero hoy llevo ya tres lavadoras con las que voy a hacer y aún necesito ya una cuarta para sacar toda la ropa que tengo bueno os dejo y luego volvemos buenas noches mis preciosuras son las once y media de la noche y no os he grabado desde que he llegado porque la verdad que para arriba y para abajo me he bañado he emocionado todo eso y ya no he grabado digo pero ahora me voy a poner aunque sean diez minutos no voy a grabar mucho este vídeo va a ser muy cortito porque no ya es muy tarde quería enseñaros mirad lo que he comprado en el Lidl hoy mirad que planta más bonita que chula viene con su tiesto así es de esto de los días de los enamorados que hay allí en el Lidl vale y me ha costado cuatro con noventa y nueve pero es que la he visto tan bonita me ha gustado tanto digo pues nada la voy a comprar yo ya sé que no tengo mucha mano yo para las plantas pero bueno y si alguna de vos ya sabéis esto es de interior yo creo que es de interior vamos creo lo mismo que me habéis explicado tan bien como se cuidan las orquídeas que me la habéis explicado muy bien que tiene que estar en tiesto de transparente que no le puede dar sol le tiene que dar claridad pero no sol que tiene que llevar tierra o sea o la arena esa de si la tierra que tiene que ser de orquídea o sea todas las cosas que me habéis explicado tan bien y me habéis informado tan bien decirme esta como funciona que yo sé que hay muchas aquí que están muy entendidas en plantas yo lo sé explicármelo vale yo creo que esas de interior le tengo que cambiar el tiestito que tiene porque mira que tiestito más súper pequeñito pero bueno de momento hasta mañana o pasado la dejaré aquí y ya el lunes a ver si compro un tiesto un poquito más grande porque la verdad es que es una monedilla de planta a mí veis que la he visto y me ha encantado me voy a quedar sin batería porque hemos estado bastante grabando con mis hermanas hoy tengo ahí dos vídeos o sea que me voy a quedar sin batería porque está en las últimas bueno pues nada que deciros mañana un tío de mi marido un tío que ya estaba se ve que estaba enfermo y vamos a ir mañana al tanatorio entonces bueno ya mañana lo incineran porque se lo han dicho hoy a él pero ya hoy yo ya estaba con mis hermanas y todo yo le he dicho bueno si quiere me vengo me dice no da igual ya mañana vamos dice que lo incineran a las 12 de la mañana pues iremos sobre las 11 para la misa y eso iremos luego por la a esa hora más o menos y no sé si después nos iremos a comer o nos vendremos para casa no tengo ni idea nos lo sacaremos al final mañana lo que vamos a hacer desde el principio es eso y al tanatorio a a a a a a a se ha volado auténticamente se ha volado y el fin de semana me parece que va a ser bien corto porque el sábado me ha volado el domingo me va a volar más pero bueno yo ya me bañé me puse mis cremas me desmaquillé todo eso y ya mismo como que me voy para la cama porque estoy cansada porque me levanté pronto esta mañana bueno ya os conté estuve haciendo estuve haciendo que estuve haciendo yo lavadoras que hice tres lavadoras al final tengo una de ropa ahí mi marido me la ha doblado toda y todo pero la tengo que colocar ponerla a cada uno de sus cuartos y la mía colocarla yo en el un momento en el en mi armario vamos y en el de mi marido y y nada porque daba sábanas y todo y mañana quería haber hecho lavadoras pero no sé si me va a dar tiempo porque de aquí no se nos quiera a las 10 y no creo que me dé a mi lugar a lavar pero bueno por lo menos me he quitado bastante lavadoras del medio porque tenía ese cesto que yo digo madre de Dios va a llegar al techo la ropa pero bueno me he avanzado bastante he quitado bastante lavadoras porque con tres eran sábanas había de todo ahí de todo de todo de todo no puedes hacer una semejante idea a lo que había ahí de ropa y lo más gordo pues lo lo he quitado ya entonces ahora ya pues son muchas braguitas ropa interior pequeñita calcetines todo eso ¿habéis visto el lacito? y nada eso que lo más gordo ya está quitado y nada precesuras que el día de hoy se me ha volado a mí hemos quedado pronto con mis hermanas hemos quedado a unas de la tarde o sea que no es que hemos quedado tarde luego mi hermana me ha traído para acá la he llevado a mi hermana pequeña la hemos llevado a mi hermana pequeña y luego me ha traído mi hermana para aquí y pero es que se me ha volado el día se me ha volado y nada ahora digo pues nada les grabo un poquito porque ya digo ya no sé si grabar o dejar el vídeo para para no grabarles el domingo pero para no subir vídeo el domingo pero bueno digo da lo mismo ya lo subo ya tenéis vídeo pongo la cámara a cargar ahora me voy a lavar mi dientecito ya pongo la cámara a cargar y ya me voy a ir a la cama porque la verdad es que estoy súper cansada y ya mañana pues será otro día como se suele decir que vamos a hacer bueno pues nada espero que hayáis pasado un bonito día que hayáis disfrutado muchísimo del fin de semana que lo paséis genial mañana domingo y nada y nos vemos mañana domingo que mañana volveré a grabar yo creo que grabaré no lo sé según me dé el punto porque lo mismo no tengo mucha cosa que hacer o digo me voy a poner de limpieza y todo eso no lo sé según vaya el día ya os diréis si no tenéis vídeo el lunes pues lo tendréis el martes vale o sea que no os extrañéis si mañana no veis vídeo para el lunes porque no sé si grabaré o no depende como yo tenga el ánimo y como tenga todo vale bueno pues nada os mando un besito es muy fuerte para todas y para todos nos vemos en el siguiente vídeo chao chau